Llegó el momento de decir lo que siento y yo no sé si lo vas a sentir Llegó el momento de decir lo que siento y yo no sé si lo vas a sentir Te convertiste en la luz de mi existir y solo quiero que seas muy feliz aquí Sin ti no vivo yo me siento a morir, solo di que le amas a mi Cada mañana yo pienso mucho en ti, en tu sonrisa cuando estás muy feliz Y tal vez yo nunca pueda darte lo que tu quieras Pero mi amor es grande y eso pasará para que seas feliz, muy feliz aquí En el jardín una flor tiene tu nombre y hasta tiene el color de tu piel La más linda se llama, es mi delirio, su aroma y su piel Y tal vez yo nunca pueda darte lo que tu quieras Pero mi amor es grande y eso bastará para que seas feliz, muy feliz aquí Alejo Las tropetas del cielo Y tal vez yo nunca pueda darte lo que tu quieras Pero mi amor es grande y eso bastará para que seas feliz, muy feliz aquí Llegó el momento de decir lo que siento y yo no sé si lo vas a sentir